Oye baby, quiero que escuche estas palabras y sienta lo que yo siento Cuando alguien no me deja estar contigo, sobre todo tu madre, me escucha bien Tus padres no me quieren cerca de ti, será por mi forma de hablar, mi forma de vestir No quiero seguir escondiendo este amor que siento por ti Yo te amo y tu eres mi debilidad Pues contigo quiero estar, tu eres mi mujer perfecta Contigo quiero conseguir nuevas metas No se como la gente se empeña en que nos separemos Si tu y yo hacemos buena pareja, yo te amo solo a ti Solo a ti El hecho que vaya vestido de rapero, no significa que cuando salga a la calle me convierta en pandillero Si solo es mi forma de vestir, la gente solo se preocupa por verte de perfil Y nunca se preocupan cuando un corazón empieza a sentir Un amor que nunca se va a derretir Como el que siento yo por ti Mi amor a ti te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Pero tus palmes no me dejan darte todo mi amor No se porque me juzgan y no me pueden conocer Yo solo trato de caerles bien Para estar contigo y poderte ver Tengo que admitir lo que antes le daba al alcohol Pero gracias a mi mujer soy más tranquilo Pero ahora siento temor Que no podamos estar Junto los dos Quiero estar contigo pero tus padres no quieren que me crucen tu camino No, no, no amor No me quiero alejar de ti ni un poquito Porque temo demasiado Princesita Tienen que entender tu padre que estaré la mujer de mi vida Yo hago esto para que vean que cuando hablan de mi lo detesto Si, soy honesto Llena y llena En si yorda Blanco y ojo Imperio callejero Y oye, espero que escuches esto Y comprendas lo que dice mi sentimiento Es parte de mi Jordan Full Record 2014 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